... Según Vladimir Peña van a hacer solicitudes correspondientes para una limpieza del padrón. Dale, a ver. ...con el padrón biométrico, ya que ha existido muchas dudas en estas elecciones nacionales. Ustedes como partido, ¿van a solicitar alguna auditoría? ¿Cuál va a ser la posición? Hay sospechas, ¿no? Más con lo que ha dicho la vocal del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros vamos a pedir un examen exhaustivo del padrón electoral. En el caso del departamento de Santa Cruz lo vamos a solicitar inmediatamente. Nosotros somos respetuosos a la institucionalidad, confiamos en el Tribunal Departamental Electoral, pero de todas maneras tenemos que revisar el padrón electoral y para eso vamos a hacer las solicitudes correspondientes. El problema es que el Tribunal Departamental Electoral no tiene tuición sobre el padrón en sí. Todavía está doña Sandra Kettels y algunos o todos de los que fueron miembros de su directorio con prisiones domiciliarias, ¿no, Melvin? siguen con eso con detención domiciliaria y resulta que el fraude no lo hicieron aquí. El fraude se hizo allá en el Tribunal Supremo Electoral el montón de gente esa que la conocemos ya y que hemos mostrado y seguramente seguiremos mostrando porque fraude hubo. la OEA es testigo de aquello la misma OEA que ahora valida la elección porque efectivamente no hay fraude en el sistema y entonces comenzamos a buscar por un montón de lados mierda apareció un trabajo excepcionalmente bueno hecho por por un señor que se me fue el nombre, Melvin el señor con el que hablamos hoy día hombre, qué cosa rara bueno, ya se me vendrá a la mente y saben qué el tema es lo que ha pasado con el padrón electoral fíjense en el año 2002 los inscritos eran 4.164.909 votantes por total fueron 2.994.065 en el 2005 tres años después los inscritos bajaron a 3.671.152 y en el 2009 se subieron a 4.948.823 y este cambio este brinco tan grande este brinco tan grande del 2005 al 2009 que subió en 1.277.617 votantes nos muestra un crecimiento sumamente grande del 2005 al 2009 el padrón creció 1.277.671 del 2009 al 2014 ya gobierno de Evo Morales ya creció en 1.294.315 el 2014 al 2019 1.072.226 y entonces el asunto se pone interesante porque este entre el año 2002 y el presente la población boliviana creció 3.200.000 y el padrón creció en más o menos 3.400.000 y entonces el asunto es raro en el 2019 al 2020 se creció 17.561 votantes y uno puede comenzar a pensar del 2010 si se quiere puede hasta considerarse que hubo una carnetización y que mucha gente fue registrada por primera vez lo que explicaría este este primer brinco este primer brinco que nos complica porque a ver el primer brinco se lo aceptas de 1.277.671 pero hay detalles que a uno le cortan la respiración o como dice alguien que yo conozco dice te hacen levantar una ceja si quieren consideremos que hubo la carnetización ok y por eso fue el brinco pero sin embargo hay un crecimiento sostenido del 2014 al 2019 cuando la población tiene aproximadamente 640.000 personas por año tenemos un crecimiento del padrón de un millón mínimo de un millón 70.000 personas o sea nos está creciendo mucho más mucho más mucho más el padrón que la población es decir está pasando mucha gente más a aumentar del de 18 años para arriba más de lo que están naciendo en el país en el año 2002 teníamos inscritos 4.164.000 el año 2005 como les dije 3.671.152 lo que significa que hay un decrecimiento de 493.757 pero el 2005 al 2009 hay un incremento a 4.948.823 o sea hay un incremento de 1.277.671 y el crecimiento poblacional era menor el incremento poblacional del 2002 al 2005 fíjense que pasa de 8.436.646 a 8.923.609 hay un incremento poblacional de 486.963 habitantes ese es nuestro problema en el año 2009 la población era de 9.572.893 y se incrementa 649.000 con relación al 2005 o sea más personas fueran empadronadas de las que nacieron o que se movieron o inmigraron que volvieron al país en 5 años aceptémosle la primera parte que todavía está en el proceso de carnetización y por eso se dio el el millón de incremento pero sin embargo lamentablemente para nosotros del 2005 al 2014 más bien hasta el 2019 se aumenta siempre en un millón y un millón doscientos un millón doscientos noventa y cuatro un millón setenta y dos mil y entonces esto es lo que hay que mirar y esto es lo que hay que constatar y es por eso que desde aquí desde aquí pedimos revisar el padrón desde aquí pedimos revisar el padrón porque podemos especular podemos desconfiar y es porque no tenemos más acceso a la información y como no tenemos acceso a la información tenemos que especular y tenemos que desconfiar hemos indagado hemos buscado en https datos macro punto expansión punto com y por ejemplo en el 2018 un 36% de la población 36% de la población era menor de edad ponerla a la página creo que la hiciste si creo que la hiciste la página esa por lo menos para que la gente vea que existe expansión ahí está y ahí ustedes pueden ver la población completa pueden entrarse pueden buscar lo que les dé la gana pueden buscar absolutamente lo que les dé la gana los azules son hombres los rojos son mujeres eso es no ya de aquí no me da mucho el ojo eso es hombres y mujeres exactamente y ahí pueden ver todas las edades los rangos de edades absolutamente todo y eso es lo que nos llama la atención gracias Walter volvemos a lo que estábamos esto es lo que nos llama la atención ¿sabes por qué? porque se empadronan más personas de las que nacieron de las que inmigraron y resulta que aproximadamente la distribución en esa página es de grupos de cuatro años de diferencia entonces de entre cero y catorce tenemos el 31.08 de la población entre 15 y 19 tenemos 9.8 9.87% y entre las que tienen entre 18 y 19 que pueden votar tendríamos que excluirlos asumiendo que la distribución de edades de ese grupo es aproximadamente la misma y siendo un poco conservadores con nuestra estimación tomamos la mitad del 9.87 es decir 4.93 que son las personas mayores de 18 años menores de 18 años quiero decir y porque por la mitad porque si estamos en el rango del 18 y 19 digamos que tienen el mismo número de 18 y un mismo número 19 aquí hay un margen de error pero que puede ser pequeño este número que ustedes están viendo ahora si 36% es menor de 18 años significa que el 64 tiene la edad suficiente para votar y ese 64% de 11 millones 633 mil 371 es exactamente 7 millones 445 mil 337 personas y todavía con esto y aquí está lo raro le faltarían 100 mil para igualar el padrón actual es mayor al padrón actual con solo 100 mil o sea el tribunal supremo electoral se aplazó en 100 mil personas porque si uno especula como está en la obligación de hacer tendría que decir que el tribunal electoral y el gobierno boliviano hicieron un trabajo excelente porque prácticamente los inscribieron a todos no faltó nadie pero por supuesto que estoy especulando porque el sistema burocrático de nuestro país y porque en este país las cosas no funcionan así no es posible creer que seamos todos tan eficientes como para hacer esto salvo que el estado boliviano haya dicho para las elecciones tenemos que ser tremendamente eficientes pero ahí yo caigo de nuevo en la desconfianza y en la especulación en la especulación y concluyo y digo que el padrón está inflado evidentemente no estoy hablando de una prueba de fraude pero son datos que se prestan a incentivar la desconfianza porque esos datos nos dicen que tenemos un número demasiado alto demasiado alto de inscritos y de votantes y que se llegó a inflar el padrón y por ende llevarse todos estos votos es una forma de alterar cualquier elección los números están ahí no me los invento ustedes lo pueden buscar y los van a encontrar los mismos quiero recordarles que las recomendaciones de la OEA no se cumplieron todas porque no hubo auditoría al padrón y si hubo que nos demuestren y que lo muestren y que lo abran para que lo miremos todos porque se limpió el tema de los muertos que votaban se limpió el tema de la cédula de identidad duplicada se limpió el tema de las cédulas incorrectas se acuerdan que había un número de 1 2 y 3 números eso lamentablemente señores no hace no hace el 5% del padrón y yo les quiero contar yo les quiero contar que el 2009 el 2009 lamentablemente para nuestro país el año 2009 se llevaron cuando se compró el sistema ya en gobierno del movimiento al socialismo el programa se lo llevó a Venezuela y la información que tengo es que volvió taqueado de huella y esas huellas no han sido depuradas nunca ni han sido contrastadas por tanto pido solicito exijo mantengo de que hay que verificar y contrastar 7 millones 200 mil y fracción huellas en lo digital y en lo físico aquí está esto es lo digital aquí está la huella de Walter Durán Sandy a ver buscalo su papel de Walter Durán Sandy aquí está el papel de Walter Durán Sandy ok hacerle una lectura hacerle una lectura biométrica digitalizalo y veamos si coinciden a no coinciden papel y computadora tinta versus bits y no coinciden no vale estamos mal estamos mal lamentablemente para nosotros la duda de que haya llegado de Venezuela eso que llevaron y haya llegado ya con huellitas de los compañeritos de allá capaz que se han soldado toditos incluso o soldadas pacas lo que ustedes quieran pero la duda está y la única manera de resolver una duda y que uno le pida disculpas al señor Salvador Romero Vallevián es decirle había tenido usted razón todas las huellas coinciden con todas las fichas con todas las tarjetas con todo lo físico y entonces es una maravilla y te adelantaste Walter lamentablemente 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 seguimos con la duda seguimos con una tremenda duda que solamente Salvador Romero Vallevián nos lo puede nos la puede aclarar don Salvador Romero es muy serio para hablar creo que a estas alturas del partido es poco creíble poco creíble porque no aclara nada él habla pero no aclara no hay auditoría al padrón no la han hecho y saben que nos han trampeado nos han trampeado desde el 2009 cuando los equipos se llevaron a Venezuela y desde allá llegaron ya con huellas y por eso es que de año a año aumenta casi siempre y se mantiene el mismo casi siempre el mismo número del millón del millón del millón del millón ¿por qué? porque en la primera denuncia que hice hace más de una semana que fue cuando salió doña Rosario Baptista Canedo no es Rosario Canedo es Baptista Canedo cuando salió ella yo había salido la misma mañana el jueves pasado y denuncié que podían ser o consideré que podían estar hablando entre un millón doscientos y un millón cuatrocientas mil huellas digitales que habría que contrastarlas pero nos están trampeando en todo y esto de aquí lo reto al señor Salvador Romero a que me diga que ellos no sabían esto que voy a decirles porque esto lo saben los vocales de la corte del tribunal supremo electoral etcétera etcétera lo saben todos señores la disposición geográfica de las mesas está diseñada para que el más gane estoy denunciando la disposición geográfica de las mesas electorales ha sido diseñada para que el movimiento del socialismo gane vos sabés dónde la pone sabés dónde la pone en la mesa en qué ubicación la pone y ese no es trabajo de los tribunales departamentales ese es un trabajo político con redundancia en lo electoral y esto no está bien y sería bueno que don Salvador Romero Bañivian diga que ellos no sabían de esta situación aunque recién se ha discutido en el seno del tribunal supremo electoral auditoría del padrón no hubo limpiaron cosas lo llevaron a Venezuela se trajeron huellas digitales no quieren contrastar no quieren verificar siete millones de huella juntarla la computadora con el papel y probar de que eso es así no lo quisieron hacer y saben que además don Salvador es tiempo que usted reconozca y hágame el favor de desmentirme estaría yo gustoso de pedirle disculpas pero desmiéntame el direpre no funciona y nunca tuvo la posibilidad de funcionar y esta es una llamada de atención a todos los partidos se los estoy avisando lamentablemente lamentablemente compraron un equipo para trabajar como direpre que costó como un millón cien mil dólares que no que no recibieron los manuales vos podés trabajar si yo te traigo un equipo Walter Bosque profesor ingeniero si yo te traigo un equipo de computación nuevo que no lo has visto nunca y si no te doy los manuales ni los mecanismos de cómo encenderlo siquiera ¿podés trabajarlo? bueno exactamente tienes que averiguar cómo funciona no funciona el direpre es un trabajo es un trabajo doméstico lo que han hecho ha sido un trabajo doméstico de desarrollo propio que lo manejaron unos jovencitos aficionados no aficionados ingenieros que hicieron un trabajito de una cuestión electoral y le dijeron los contratamos y vénganse a trabajar pero los muchachos nunca pudieron hacerlo funcionar el software no funciona costó un millón cien mil dólares no tienen ni siquiera los manuales de funcionamiento entonces estamos mal estamos pésimamente mal y lo estoy denunciando es simplemente que nos demuestren de que es así y voy a pedir disculpas pero no me no no venga con discurso hágalo funcionar el puto direpre hágalo funcionar no nos venga no no que está que ya lo van no ahora ahora porque necesitamos que funcione en las próximas elecciones echémosle don salvador cuál es su miedo echémosle demuéstrennos que puede funcionar esa mierda y sobre el famoso tema del servidor externo denunciado por doña rosario baptista nos pusimos con muchas personas a darle vuelta y vuelta y vuelta como diría Jaime Paz un guaironco nosotros decimos aquí un etore mierda da vuelta y vuelta y vuelta y suena y suena y mierda qué es esto y resulta que parece parece que en el tribunal supremo electoral rompieron la ley porque porque pusieron el sistema electoral boliviano en un en una red privada o privativa siendo que en Bolivia hay una norma que exige software libre y que cualquier acción en contrario viola la norma nacional y constituye un delito y se los voy a probar busquen lexibox esto funciona se ve de ahí a ver no vas a tener que poner vamos a tener que poner una una aquí ya aquí la vamos a poner lexibox punto org normas etcétera ley 164 artículo 77 software libre los órganos ejecutivos legislativos judicial y electoral en todos sus niveles promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos en el marco de la soberanía y seguridad nacional amazon es pagado así sea para ponerlo como te dé la gana es pagado pero no solo eso el decreto supremo 1793 en su artículo 77 repite exactamente lo mismo reglamento para el desarrollo de tecnología de información y comunicación aprobado con el decreto 1793 artículo 23 licencia de software privativo en caso de adquisición o donación ampliación y o renovación de licencia de software propietario por parte de entidades públicas del estado plurinacional de bolivia la máxima autoridad ejecutiva solicitará la conformidad del ADSIB que significa eso ahorita se lo voy a decir acompañada del informe técnico que justifique el uso de dicho software dígame lo tiene el señor salvador romero porque si lo tiene y lo está usando es que está usando un servidor afuera y ustedes hablaron del amazon que lo pusieron que lo colgaron no sé por qué asunto y como el otro día ya nos reconocieron que el CEGIP no es que no tenga los datos que los tiene desordenados el panorama se nos muestra como para que entre todos podamos hacer un esfuerzo para hacer una limpieza completa y total y una auditoría del padrón electoral pero ¿sabes qué? te voy a contar he sabido que por declaraciones de salvador romero con relación al apoyo que dio la OEA la vez pasada la OEA no se puede ofrecer para hacer el padrón y un análisis del padrón de manera gratuita porque eso sería inmiscuirse ya de manera tal que probablemente si don Salvador quiere vamos a tener que poner una cuotita entre todos nosotros y estoy hablando en serio una cuotita entre todos nosotros para pagar a una empresa que venga desde afuera y haga una limpieza o una auditoría del padrón electoral cuando nos hagan eso yo seré la persona más feliz del mundo de decirle al presidente del tribunal supremo electoral discúlpeme me equivoqué pero entienda usted señor Romero Vallivian que tengo una tremenda urgencia de garantizar la democracia en este país contra viento y marea vamos al corte porque esto no termina y nosotros vamos a seguir insistiendo con eso a través de los programas porque no les vamos a dar el gusto de callarnos y que esto quede así avisados están los partidos políticos los datos que he dado son constatables en su gran mayoría vayan y búsquenlo los otros no voy a citar fuentes vámonos al corte y 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